Hola a toda la comunidad, este nuevo vídeo va a tratar sobre los reguladores de voltaje. Sabemos que reguladores de voltajes hay de onda completa y de media onda y que hoy en día el 90% de las motos traen lo que llamamos onda completa, que es, bueno, el estator, todo lo que genera va a dar al regulador rectificador y este se encarga de cargar la batería y la batería se encarga de suministrar a todos los periféricos, a todo lo que tenga la moto, luz, CDI, claxon, alarmas, bueno, todo lo que consuma la moto sale de la batería y que es media onda, le llamamos aquellos sistemas que eran más bien de décadas pasadas en donde el estator generaba corriente alterna directo para las luces y una media onda rectificada para cargar la batería y mantener la batería con carga porque era muy poco lo que se usa de la batería o lo que se usaba de la batería, es decir, solamente para iluminar el tablero, el claxon, luz de stop y poco más. Entonces el consumo principal era de alterna que es el de las luces. Ese sistema, media onda, es un sistema que prácticamente dominó en las motos durante tres décadas. Incluso hoy la Suzuki Aiki es así, pero la Yamaha Krypton, que es una moto bastante moderna, que aún se vende, es así, con ese sistema de media onda. Tenemos una luz alimentada por alterna y tenemos incluso una moto que tiene arranque porque bueno, si bien es de media onda, tiene un estator multibobina, el sistema en estrella que genera mucha potencia, el regulador se encarga de regular para que la parte alterna no permita que queme las lámparas y tiene también un buen régimen de carga, pero de media onda para que la batería se mantenga cargada y de para ese extra de consumo que supone el arranque eléctrico. Pues bien, lo que yo hice es un diagrama y un vídeo de cómo se realiza un regulador de media onda. En realidad son cuatro modelos lo que he puesto en ese diagrama que ya está en la plataforma de Hotmart. ¿Y por qué cuatro modelos? Porque tenemos solo regulador, es decir, no tiene rectificador para cargar la batería en 6 y en 12 volts y dos modelos más con rectificador en 6 y en 12 voltios. Digamos cómo es una AX o cómo necesitaría una AX100, aunque hay modelos para que entran en algunos países que ya viene con regulador rectificador. Pero el grueso de la Suzuki AX que andan en la calle tienen una sola bobina generando en el estator, la luz es de alterna, tienen una resistencia para compensar el exceso de generación cuando apagamos la luz y un rectificador que se encarga de darle esa media onda a la batería. Ahí en la plataforma de Hotmart también quiero decirles de que yo tengo siete diagramas más que están a la venta si quieren adquirirlo, siempre referidos a los encendidos. Ahí vamos a encontrar un booster para colocarle a los CDI que aumenta la potencia de la chispa, también van a encontrar un CDI para 4T que tiene muchísimas propiedades, que ha sido mejorado en la potencia de la chispa ya que trae integrado un booster y también en el avance que es más rápido y que mejora la aceleración de las motos. Bueno, ese CDI también está ahí. Si tienen motores náuticos puede ser un Johnson, puede ser un Edwin Rood, un Mariner, bueno distintos motores. También ahí tenemos diagramas para que ustedes puedan comprarlos y realizarlos ustedes mismos. Ustedes mismos pueden hacer el CDI y no solamente para uso propio, también pueden instalar ya un pequeño negocio porque ya hay muchos diagramas, incluso encendidos para 2T con autoatraso, encendidos para los rotores motoplat, para los rotores PBL. Hay una serie de encendidos, incluso un CDI para la Honda 50 en aquellos lugares que exista ese ciclomotor. Bueno, ahí hay muchos diagramas en la plataforma de Hotmart. Yo les voy a dejar debajo de este video los links para poder entrar a esa página. Ya les digo que si lo están viendo en televisión eso se complica un poco para ver los links o ser que o lo mira en una tabla, en un celular o en la PC y ahí entonces les va a ser más fácil porque ya van a ver una descripción de este video y ahí van a estar los links para entrar a la plataforma. Volviendo un poco a lo que les voy a dejar ahora, bueno, como sabemos alrededor de los años 80 las motos, fundamentalmente los ciclomotores, tenían sólo una bobina y una luz delantera y una trasera. La iluminación era mala. ¿Por qué? Porque, bueno, porque si teníamos un estator que generara bastante a 2000 vueltas, a 2000 RPM y dejara la lámpara con una buena iluminación y luego a las 4 o 5000 vueltas cuando el ciclomotor iba a fondo iba a quemar las lámparas, entonces se encontraba un equilibrio y en una palabra andábamos siempre casi sin luz. Luego, bueno, se mejoró un poco esos sistemas, se le agregó un rectificador para poder tener una batería porque ya las normativas exigían que las motos vinieran con luz de stop y que también trajeran luces de giro y entonces ahí, bueno, se mejoró un poco pero siempre se dependió de resistencias o diversos artilugios para que no se quemaran las lámparas y que más o menos pudiéramos tener a distinto régimen una buena iluminación. Esos sistemas funcionaban mientras eran nuevos. Luego, ya sea por óxido en los mismos contactos que hace que la corriente se perdiera en algunos cables y se sobrecargara otra parte del ramal, hacía que las lámparas o no alumbraran o se quemaran. Y uno de los problemas que más aqueja a las motos de esa época es el quemado de las lámparas. Entonces, veo en los distintos grupos de motos siempre consultando del problema que tienen de que se le queman las luces. Y eso es bueno porque con el correr del tiempo nadie le dio mucha importancia a la batería. La batería tiene su costo, se dejó de reponer, es preferible de repente cosas más importantes como puede ser una transmisión en la moto, los frenos o lo que sea. Y entonces esos sistemas fueron perdiendo ese equilibrio que tenía y terminan quemando las luces. Estos reguladores son geniales. Son geniales porque trabajan frenando el voltaje. Es decir, que ellos no trabajan hasta que el voltaje nos llega a 7,5V si la moto es de 6V y a 13,5V o 14V si la moto es de 12V. Y de esa manera tenemos muy buen brillo en las lámparas, muy buena iluminación y no corremos el riesgo de que se nos queme. Yo igual no puedo prescindir de mi pizarrón, así que les dejaré ahí un pequeño explicativo del funcionamiento de este regulador. Luego veremos cómo se realiza o al menos voy a dar un boquejo de más o menos cómo es la realización. Voy a mostrar el tamaño y cómo queda hecho, cómo queda construido. Y van a ver que, bueno, ustedes, aquellos que sean algo ducho en la soldadura y que les guste un poquito trabajar en electrónica, se van a poder realizar sus propios reguladores para uso de ustedes mismos, como yo les decía, o para poner una venta de ellos. Hay muchísimas motos que lo necesitan y son circuitos muy aplicables a una cantidad increíble de motos que tienen problemas de iluminación. Bueno, acá estamos frente al pizarrón. ¿Qué tengo por acá? Una simple bobina con un polo a masa y una salida. ¿Vamos a dibujar esto? Perfecto. Tenemos la masa, la bobina con su salida. Ahora bien, ¿qué nos produce esta bobina cuando el volante, imaginemos, de cuatro imanes, gira? Pues bien, nos produce polos en un sentido, que pueden ser positivos o negativos, y lo mismo del otro lado. Y esta es la generación que va teniendo esta bobina. Y por eso es corriente alterna, porque a medida que van alternando los imanes polo sur, polo norte, induciendo su magnetismo en la bobina, crea un movimiento de electrones de ida y de vuelta, por eso es alterna, van y vienen. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros aumentamos el régimen de giro de RPM de ese motor? Muy bien. Cuando aumentamos, ellos aumentan la amplitud de la onda, aumentan el voltaje. Pero, ¿cuál es el tema? Que si nosotros tenemos que seis voltios es acá, a nosotros se nos va a ir casi al doble y nos va a quemar las lámparas. Entonces, ¿qué es lo que se inventó? Ya le expliqué que en las motos antiguas, bueno, se construían distintos recursos, como pueden ser resistencias, o las mismas llaves, o las mismas bobinas, tenían más de una salida para cuando prendía la luz y cuando la luz estaba apagada. Bueno, pero luego, por el 90 o fines del 80, aparecieron los reguladores de voltaje. ¿Qué es el regulador? Bueno, vamos a instalarlo acá. Este es el regulador, ¿verdad? Un regulador. El regulador va a masa. ¿Qué hace el regulador? Muy sencillo. Mide que no sobrepasen acá los siete voltios y medio. Entonces, en lugar de hacer y dejar pasar los electrones a la amplitud que tienen acá, lo que hace es todo esto que sobra lo transfiere a masa. Y de esa manera mantiene un voltaje constante. Y de eso se trata, entonces, el video de hoy. Explicar qué hace un regulador y, además, darles a ustedes la oportunidad de poder construir. Ahora, estamos encendiendo lámparas con corriente alterna y estamos regulando. Pero también necesitamos, ya más adelante en el tiempo, una batería. ¿Para qué? Para darle, bueno, corriente, como yo les explicaba, a las luces de giro, a los tableros, al claxon. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? La misma bobina, esta de una salida, que yo les mostraba. Acá tenemos una placa típica de una Yamaha. Y vamos a ver que la bobina de luz, la bobina de luz tiene dos salidas. ¿Por qué tiene dos? Muy bien, porque se agregaron unas vueltas más y se colocó un rectificador de voltaje para tener corriente directa, acá, 6 volts positivos. Que, en realidad, para que entre la corriente en la batería, tiene que haber una diferencia de voltaje. Si la batería en stand-by, es decir, cuando está luego de 24 horas, una batería que está bien, está sin recibir carga, ella tiene que estar más o menos en 6 volts y medio. Por consiguiente, tiene que tener un mínimo de 7, 7,2, 7,5 de diferencia de voltaje para ella poder absorber corriente. Entonces, en realidad, acá no va a haber 6 volts, sino que van a haber 7,5. ¿Qué sucede? Como aquí había ese voltaje de 7,5, si nosotros ponemos el rectificador, el rectificador tiene una resistencia al paso de la corriente que la baja 0,7 de volt. Entonces, en realidad, iban a llegar solamente 6,8, que es muy poco. Entonces, se agregan unas vueltas más para aumentar el voltaje. Acá hay mayor voltaje. Pasan por, tal vez, 8, casi 8,5, pasan por el rectificador y ahí quedan 7,5 y carga la batería. Bueno, esto es lo que yo les armé y puse en la plataforma de Hotmart para que puedan realizarlo. Primero, dos reguladores. Solo reguladores 6 y 12 volts. Y luego, reguladores rectificadores. Para que, bueno, puedan a todas esas motos que tienen esos problemas, ustedes mismos, realizarlo, construirlo y, bueno, usarlos en su moto, como yo les decía, en el taller, o venderlo para sus amigos, bueno, como sea. Ustedes saben qué es lo que hacen con él. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, pero entonces yo me voy a fabricar para la Yamaha Krypton. Ahí aparece un problema. Cuando nosotros tenemos este otro tipo de placa, en donde hay más cantidad de bobinas y generan mayor amperaje, mayores vatios de potencia final, este sistema no alcanza. ¿Por qué? Porque cada una de estas bobinas genera mucha potencia. Imaginemos que esto genera 20 vatios. Es más o menos 20, 25 vatios lo que genera una bobina esta con 4 imágenes. Pero acá, ya con volantes, en este caso de 6 imanes, tenemos una potencia que seguramente ha de ser alrededor de 60, 70 vatios. Y en el caso de la Yamaha Krypton, que es un alternador, es un estator con mayor cantidad de bobinas también, es un estator que está generando arriba de los 120 vatios. Entonces, es imposible controlarlo con esto. De todas maneras, yo estoy dejando también en la documentación que les dejo en ese video, un diagrama, una plaqueta ya diseñada para un circuito más evolucionado que involucra mayor cantidad de componentes, pero no tanto. También es muy fácil de hacerlo y la plaqueta en realidad tiene el mismo tamaño, pero ya tiene mayor cantidad de componentes para poder controlar este tipo de alternadores que en general vienen ya muy poco, porque el 90% hoy es de onda completa, que en otro momento también les voy a poner el diagrama de su construcción. Pero por ahora vamos a ir con esto. Espero les guste, les interese y fundamentalmente les sirva que de eso se tratan estos videos. Esto también tiene otra ventaja, que si ustedes son un poco habilidoso en el tema de bobinados, pueden agarrar una bobina de estas, le pueden agregar chapas y le están agregando vatios. Es decir, van a fabricar una bobina que genere mayor potencia. Entonces, el motor prácticamente moderando ya va a llegar al voltaje. La pueden hacer de 6 volt, la pueden hacer para 12 volt y de esa manera ustedes van a tener mucho brillo ya a bajas vueltas en su iluminación y van a poder acelerar el motor sin problema porque el regulador se va a encargar, ¿verdad?, de controlar la potencia de esta bobina y que no queme las lámparas. Esa es otra de las funciones de este regulador que ahora yo les voy a mostrar un pequeño video de en el banco, el regulador que construimos, cómo funciona y cómo aplaca, ¿verdad?, la generación de la bobina y cómo mantiene permanente el voltaje. El growl verde. Trap Chinatón gato. Un fuerteP director del Mega Chinatón gato gato gato. Trabunda hírala . Trabelnador que tief se va a tardar. R Tabators itpte elолот piso mero. A lo mejor se están preguntando cómo hacer para fabricar la plaqueta donde van montados los componentes. Bueno, en el anterior vídeo que subí a Hotmart de cómo fabricar un CDI para los motores cuatro tiempo con booster incluido, bueno, ahí yo hago todo el proceso de fabricación de una plaqueta. Explico que se puede hacer muy fácil porque se puede calcar con un marcador permanente el circuito en la plaqueta y luego esa plaqueta se pone en percloruro de hierro, también puede ser en soda cáustica y eso, bueno, va a consumir el cobre que no está marcado y de esa manera le van a quedar todos los caminitos que es el impreso, es el circuito, donde después se van a soldar los componentes. Así que espero les sea de utilidad porque lo más importante no es que les guste, es que les sea de utilidad porque en definitiva eso es lo más importante de que ustedes puedan aprovechar estos conocimientos y bueno, muy agradecido de que estén de ese lado. Si no se han suscrito, háganlo y será hasta el próximo vídeo.